¡Música! Bueno, hola. Hola Bautista. Hola Lorenzo. Estamos en el streaming de LB12. Bautista Das, Lorenzo Das. Lorenzo Das, Bautista Das. Dos pequeños de edad, como yo digo, pero grandes en logros. Han ido a representar Tucumán, Argentina, en este sudamericano de Chile, en la categoría Rotax. Vos Bautista en la micro y vos Lorenzo... En la mini. En la mini. Bueno, contanos cómo fue esta experiencia, empezando por el más chico. Bautista, ¿te gustó participar, competir en esta categoría? En el estado. Y allá competí con chicos de otros países y... Importante, ¿no? Sí. Muy importante. Bueno, estuviste un fin de semana lindo, porque todo arrancó el día viernes con clasificaciones, el sábado con tandas clasificatorias y el domingo la carrera. ¿O el sábado fue la carrera? Fue el viernes hicimos la clasificación y dos mangas. En el sábado hicimos la pre-final y la final. Bien. Contame de los resultados. Yo salí segundo, salí segundo en la primer manga, en la segunda manga salí primero, después en la pre-final salí primero y en la final salí segundo. Y eso te dio el pase a consagrarte subcampeón del Rotax sudamericano. Sí. Pequeño logro, ¿no? ¿Qué has sentido? Me sentí bien, bien. Bien, muy contento. ¿Pensabas en ese momento en el papá, en la mamá, en Rosarito, tu hermana? ¿Pensabas en los compañeros de la escuela? En la familia. En la familia. ¿Te emocionaste mucho? No, porque estaba triste. ¿Por qué estabas triste? Porque no pude ganar. Bueno, pero no has ganado, pero escúchame, primera vez que participás en esto y salir segundo, es impresionante. Es un logro muy grande. Vos no has mencionado, ¿no te has dado cuenta lo que has logrado, Bautista? Algo lindo, algo lindo. Bueno, Lorenzo, vos también y en otra categoría, ya un poco más grande, en la mini. Sí, bueno, sí, un poco más de potencia, sí, pero es casi lo mismo. ¿Por qué casi lo mismo? Porque sigue siendo el mismo chasis, el mismo todo, lo único que cambiaba era un poco la potencia del motor, pero es parecido. Bien, y tus logros fueron también buenos, tanto el viernes como el sábado, nada más que, bueno, la final fue un poco adversa, no tanto, porque yo creo que ustedes han ido con una idea de estar entre los 10 primeros, ¿verdad? En la mía era más entre los 3, bueno, porque éramos un poco menos de piloto, pero sí, lo que queríamos era estar ahí adelante, no estar atrás. ¿Y lo han logrado? Sí. ¿Vos, las mangas, cómo fueron? ¿Terminaste primero? Yo clasifiqué primero, terminé la primera manga, la segunda y la pre-final también, segundo, y en la, bueno, en la final terminé cuarto. ¿Por qué cuarto? ¿Qué ha pasado con él? En realidad en pista había terminado quinto, pero no sé qué tenía uno, el que salió segundo. Sí, penalizado. Bueno, lo excluyeron porque no sé qué tenía, quedé cuarto, pero... ¿Hubo algún toquecito en la carrera o no? No, era un poco pelea, pero, bueno, se me iba mucho el karting atrás, entonces cuando queríamos ir a buscar, cuando iba tercero, el cuarto me seguía y el quinto también, que queríamos ir para adelante, cuando doblaba, venía rápido y a mitad de la curva se me movía de atrás, entonces perdía todo lo que venía achicando, perdía. ¿En la curva? Sí. Claro. ¿Y vos cómo fue tu carrera? ¿Tranquila? ¿Te tocaron? ¿Venías siempre segundo? ¿En algún momento has estado primero? Tuve toda la carrera primero. ¿Toda la carrera? Y ahí ya casi bandera cuadro un toquecito, que te arregló al segundo lugar. Sí. O sea que sos un piloto de punta, Bauti. ¿Eh? Sos un piloto. Bueno, ¿y qué piensan ahora? ¿Cómo quieren? ¿Van a continuar en lo que es la rota bonaerense? ¿Si se puede, sí? Eso es lo que creemos, sí, y capaz que estábamos viendo también para intentar, bueno, no sabemos tampoco, ir al argentino a la última fecha. ¡Qué lindo! Eso ya es topísimo también. Sí, yo a probar con chasis grande y Bauti a probar otro motor, digamos. Un poquito más de potencia para Bauti también. No sé si es más de potencia o igual o menos, pero es otro motor, es otra cosa, totalmente diferente. Yo corrí con eso el año pasado, con el motor que va a correr Bauti ahora. Yo corrí el año pasado, la última también. ¡Qué lindo, Bauti! ¡Hermoso! Sí, ¿y qué es lo que hace falta? Hay que arredondear el presupuesto, ¿no es cierto? Entonces vamos a invitar a los sponsors. Tenemos dos grandes pilotos acá, ya a nivel sudamericano. Ese acompañamiento, porque bueno, el automovilismo es un deporte caro, ¿no es cierto? Es un deporte muy costoso y que se necesita de una sponsorización, ya sea a nivel oficial, ya sea a través de las empresas, de las industrias, para que puedan, estos dos grandes pilotos puedan continuar esta carrera. Porque, ¿cuál es el sueño de Lorenzo? Nosotros, llegar lo más alto posible. En el car. ¿Y después te gustaría un auto con techo? Sí, por eso, ir saltando de a poco, tampoco saltar del carting al TN, sino ir yendo de a poco, intentar llegar a la mejor categoría que sería el TC y obviamente, si se puede, a Europa, correr a Europa. ¡Qué maravilla! ¡Qué sueños maravillosos! ¿Y Bautista? ¿Qué categoría te gustaría competir de autos con techo? De... el TC. El TC. Y ustedes saben mucho y conocen mucho del turismo nacional, ¿verdad? ¿Qué te parece el turismo nacional? ¿Te gustaría ir ahí también? Sí. Sí, y después el TC. ¿Cuál es tu referente en el automovilismo? Y en este, es Lucas, pero bueno, en este momento no... Lucas Mohamed. Claro, pero bueno... ¿Fue tu referente siempre mientras estaba corriendo? Claro. ¿Y ahora? Y ahora, del TC puede ser un montón de pilotos. Con Arduzo, Rossi, Canapino, que también anda bien. Anda muy bien. Pernia, Milla, todos los pilotos, digamos, buenos. Ves mucho TC, ¿no? Sí. TC y súper, súper TC 2000. Claro, súper TC 2000. ¿Y vos, Bauti? Lucas. Lucas. Y ahora que ya Lucas no está corriendo, ¿quién sería? ¿Algún otro? ¿Será Canapino también? No. ¿Será Chapul? Facundo Arduzo. Facundo Arduzo. ¿Sabés qué? Tu mamá, cuando estábamos conversando, ustedes estaban en Sudamérica, este, ay, andan muy bien los chicos, pero qué bárbaro. Lorenzo es Lucas Mohamed, cerebral, pensante, y Bauti es loco, loco para correr, igual que Facundo Chapur. Mirá esa comparación que hizo la mamá Vero, ¿eh? Qué lindo que los comparó con dos grandes pilotos y grandes personas, ¿eh? Porque Lucas Mohamed fue un gran profesional, una excelente persona, y Facundo Chapur lo conozco mucho. Es un excelente profesional dedicado, dedicado y muy dedicado a lo que él hace porque no quiere fracasar. O sea, sus entrenamientos, sus... Está dedicado al automovilismo para no fracasar. Así que las comparaciones fueron muy buenas. Bueno, ¿qué pasó cuando llegaron a Tucumán, después de Chile? ¿Qué pasó cuando llegaron a Tucumán? Cuando nosotros llegamos, estábamos con compañeros nuestros, acá esperando también. ¿En el aeropuerto? Sí, a la salida. Qué lindo, con letreros, con todo. Sí. ¿Y tus compañeros también, Bauti? Sí, los míos fueron, los de él no. Qué lindo, che, buenísimo. Y la familia, y los amigos, todos de la familia, ¿verdad? Sí. Muy bueno. ¿Y cuál es el segundo paso de aquí hasta fin de año? Seguimos en las Rotax. Y en este año, bueno, terminar el campeonato. En mi caso, intentar, ahora estoy segundo, pero peleando con el tercero, intentar terminar el campeonato segundo. Segundo, segundo, subcampeón, porque no da... Y hay que aclarar que es el primer año que vos estás en esta categoría. Sí, el año pasó, estaba en la micro, que salí subcampeón, y este año quiero ir a buscar ahora en la nueva categoría otro subcampeonato. Muy bien. ¿Y Bauti? Bauti, vos estás en la mini, en la micro, pero dentro de la micro hay una divisional que es la baby. Estás primero, estás liderando la baby. Y en la micro, ¿cómo estás? ¿Tercero? Quinto. Quinto. Porque, bueno, es tu primer año y sos el más chiquito. ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, Bautista es tímido, súper tímido, pero cuando se pone el casco pierde toda la timidez y hace lo que a él le gusta y lo que sabe hacer. Bueno, los felicito, chicos. Realmente algo maravilloso. Nos sentimos orgullosos. Yo como tucumana, fierrera y como gente de que me gustan también los chicos, me siento muy orgullosa y son muchísimos los tucumanos que han estado pendientes de ustedes, viendo los resultados y contentos. Contento con este gran logro de traer un subcampeonato sudamericano, de traer un muy buen puesto, un cuarto puesto que no es despreciable, en una categoría muy exigente, donde se han medido con pilotos sudamericanos, grandes pilotos, ¿no es cierto?, y donde ustedes no tienen la posibilidad, porque no tienen el CAR en Tucumán como para tener el entrenamiento que tienen los otros chicos. El equipo. Tenemos que contar esto a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, que ustedes tienen el CAR en Buenos Aires. Sí, y nosotros intentamos ir la carrera el fin de semana y nosotros intentamos ir jueves para poder probar ahí. Acá no tenemos nada. Claro. O sea que si no hay carrera, ustedes están en un parate. Mientras tanto, es la desventaja que tienen con los otros chicos que están en Zárate o que están en Buenos Aires o que tienen los equipos en su lugar y pueden entrenar, pueden probar los CAR. Sí. Allá, mi mecánico me dijo, por ejemplo, ahora el que salió campeón en mi categoría está todos los días, todo el día, metido arriba del karting, girando en el circuito que vamos a correr. Claro, hay una diferencia tremenda, ¿no? No obstante ello, ustedes están haciendo muy buen papel. Así que bueno, Tucumán, para tenerlos en cuenta, tanto en la sponsorización, a los entes oficiales, que tenemos dos futuros grandes pilotos ya representando Tucumán. Ya lo están haciendo. Bueno, queremos que lo sigan haciendo y por supuesto que con este logro maravilloso. Chicos, gracias por venir. Gracias, Lorenzo. Gracias, Bautista. ¿Algo que quieran decir a los amigos, a los chicos de la edad de ustedes? Sí. Bueno, quiero mandar un saludo a todos los que nos apoyaron porque durante la carrera nos estuvieron mandando mensajes todo el tiempo preguntando, felicitando a nuestros amigos, que hay un montón de amigos nuestros que siguieron, vieron todo. por Facebook vieron clasificación, dos mangas, pre-final, final. Qué lindo. Todo. Todo, todo. Todo se pasó. ¿Y vos, Bauti? Salud a mi hermana. Saludala a Rosarito, a tu hermana. Bien. Bueno, Rosarito que quedó acá. Y Bauti es como que más familiero, ¿no? Es como que él su mamá, su papá, su hermana. Mi vida. Bueno, gracias. Gracias por estar. Muchas gracias a vos, Mercedes, por la invitación.